Según informes preliminares del Organismo de Investigación Judicial, el hombre de apellido Mesén, conocido como Gelatina, quien falleció esta mañana en un taxi en el sector del Rosario de Pacuar, en Pérez Celedón, era conocido por las autoridades. Walter Espinosa, director de la OIJ, detalló que luego de dispararle a la joven de apellido Zárate Cordero, 19 años de edad, con quien tenía una relación sentimental, se dio a la fuga y fue interceptado por las autoridades en esta localidad generaleña. Es importante señalar que este sujeto de apellido Mesén, conocido como Gelatina, estaba siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial por estar involucrado con varios homicidios en la zona de Quepos y que además nosotros tenemos identificados a los miembros de la banda que él integraba y que también tienen relación directa con la ejecución de estos homicidios. El fallecido estaba involucrado con drogas y también con sicariato, formando parte de una banda ya conocida en la zona de Quepos y Aguirre. Estaba involucrado policialmente con actividades de tráfico de drogas y con actividades sicariales. No les podemos precisar los homicidios en los que estaba relacionado, sin embargo sí podemos señalar que sabemos quiénes son el resto de los integrantes de la banda y en cuáles actividades criminales han participado en los últimos meses. Es un grupo que trabaja en la zona de Aguirre, Parrita y ejecutaba actividades autónomamente, no tiene vinculación con otros grupos. El OIJ investiga las causas de muerte del sujeto para determinar si fue por un disparo tras el enfrentamiento con los oficiales de la fuerza pública o bien si se autoeliminó. Si el fallecimiento obedeció al intercambio de disparos, o sea fue infligido como consecuencia del accionamiento de un arma de fuego por parte de fuerza pública o es consecuencia de una autoeliminación. En cuanto a los taxis que abordó el director del OIJ, detalló que los conductores fueron amenazados por Mesén, considerado un tipo violento ya por las autoridades. Los datos que tenemos hasta ahora señalan que los amenazó, que condujeron bajo presión y que incluso fueron amenazados durante el trayecto. Este sujeto Mesén es un tipo violento, es un tipo agresivo y además estaba armado, por lo que los planteamientos que ellos nos hacen son absolutamente razonables y compatibles con lo que observó la policía. Tras el levantamiento del cuerpo se harán las investigaciones correspondientes de este caso.